Soy prisionera de un capricho furtivo de mi corazón Porque esta vez enamoro y simplemente olvido la razón Estoy muriendo de amor y mi razón no sabe de quién Es un amor que me domina y no sé si me hace mal o bien Hoy descubrí que no conozco bien a mi corazón Pues para amarte no tengo motivos ni una explicación Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Y no encuentro razón para amarte así Y no encuentro razón para amarte así Mientras se pasan las horas solo puedo pensar en ti Y tú inocente no sabes que muero por tenerte aquí Es tan difícil hallar el control en esta situación Pero te amo con todas las fuerzas de este corazón Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Y este amor me domina y creo que hasta puedo enloquecer Pero sin ti no sé No sé qué puedo hacer Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Y estar así por ti Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Y estar así por ti Ando buscando y no encuentro razón para amarte así Para amarte así Y estar así por ti Na, 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 na